Hola que tal, saludos cordiales y mi respeto para todos, siguiendo con el tutorial Excel y Access hoy trabajaremos con la sentencia Delete, esto de los comandos DML, esta sentencia es muy usada por muchos de ustedes, la cual se usa para eliminar registros existentes en una tala, esta eliminación puede ser por registros o masivamente, el primero por lo general se hace bajo un criterio, el segundo se hace con la intención de eliminar todos los registros para que la persona o el usuario final, registre nuevos datos desde cero, ok, vamos a nuestra carpeta, voy a abrir la base de datos, tengo una tabla llamada tv clientes, como pueden ver tiene una serie de datos, busco mi archivo Excel y listo, me voy a la ficha programador Visual Basic y esto es para hacer memoria de lo que ya tenemos, recuerden que tenemos un procedimiento sub para conectarnos a nuestra base de datos, otro procedimiento sub para desconectarnos de nuestra base de datos, por supuesto contamos con variables públicas, las cuales usamos en todos los formularios que creamos, ok, y por supuesto los formularios que hemos creado hasta el momento, recuerden que tenemos un menú que este al momento de mostrarse, se conecta a la base de datos, comprueba si hay una conexión y luego carga el formulario, es decir que muestra el formulario en pantalla, veámoslo como funciona, minimizamos, ejecutamos el botón y como pueden ver ya tenemos el formulario o bien el menú, ok, así que para este caso vamos a incluir un nuevo botón con el cual podamos hacer el ejercicio para eliminar registros, cierro el formulario, visual basic, vamos a copiar este botón, lo pegamos aquí, este es para llamar el nuevo formulario, creamos un nuevo formulario y a este formulario solamente le vamos a incluir un nuevo botón, a este botón en su propiedad caption le llamamos eliminar o mejor vamos a decirle delete, ok, como título eliminar, listo, nombramos el objeto en su propiedad name le decimos frm delete, copiamos, buscamos el formulario, a este le decimos delete, doble clic botón, entramos en su evento clip y vamos a pegar el nombre del formulario, del nuevo formulario y le decimos que se muestre, minimizamos, ejecutamos y listo, ya tenemos el nuevo formulario, ahora vamos a colocar las instrucciones para que se ejecute el código para eliminar, ok, cierro visual basic, buscamos el nuevo formulario, vamos a colocarle a este botón en su propiedad name, vamos a decirle cmb delete, no, con este tamaño no, cmb delete, enter, doble clic al botón y vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir la función con la cual eliminamos el dato, primeramente vamos vamos a usarlo para eliminar un registro, esto sería por un criterio y posteriormente masivamente, es decir que se eliminen todos los registros de la tabla, ok, vamos a escribir private, function, SQL, delete, copiamos, pegamos y le decimos, delete, todo, from, tabla, como se llama la tabla, veamos, se llama tv clientes, ok, decimos tv clientes, incluimos la cláusula WHERE y decimos WHERE ID, vamos a decirle que nuestro criterio sea el ID, en este caso vamos a eliminar el ID número 7 que corresponde a julia 7, ok, minimizamos y decimos es igual a 7, dado que el ID es un número, se coloca el número, valga la redundancia, sin las comillas simples, dado que las comillas simples se emplean para registro de tipo texto, ok, por lo tanto en este caso simplemente colocamos el número 5, ok, teniendo listo ya la instrucción con la cual eliminamos, vamos a colocar un nuevo procedimiento sub y le llamamos eliminar, iniciamos con un controlador de errores y le decimos ON ERROR, GOTO SALIR, decimos SALIR, 2 puntos, dentro de esta, de este controlador vamos a incluir la función, vamos a ejecutar la función y decimos CNM, que corresponde a la conexión, .execute, copiamos la función, la pegamos, abro y cierro paréntesis, coma, ADCMDTEXT, ok, recuerden que tenemos una variable la cual empleamos para que nos valide, es decir, cambia su estado dependiendo si todo salió correctamente, en caso contrario simplemente que pase a otro estado, un estado booleano, verdadero o falso, volvemos nuevamente a nuestro botón, SX es igual, es igual a true, execute, si hubo algún error, falló la conexión o el nombre de la tabla no es correcto, X, entonces que almacene el error, en este caso le decimos que primeramente, SX pase a FALSE y tenemos una variable, la cual empleamos para que almacene el error, ok, vamos a copiarla, regresamos y le decimos, pegamos y decimos ERR.description, que nos almacene la descripción del error, y al objeto ERR, le decimos que se limpie, ok, con eso tenemos todo, recuerden, tenemos un botón llamado CMVDelete, el cual ejecuta el procedimiento SUB, significa que tenemos que copiar este procedimiento y lo pegamos, justo en el evento clic, dado que tenemos también validaciones, en este caso, estado booleano, de sí o no, verdadero o falso, entonces, dependiendo del estado que nos mande el mensaje, en este caso podemos decirle, MSG, dato eliminado satisfactoriamente, satisfactoriamente, coma BBInformation, en caso contrario, ah, perdón, pero vamos a colocar una instrucción que nos diga lo siguiente, perdón, vamos a colocar una condición, IF SX es igual a TRUE, entonces, que nos mande el mensaje, en caso contrario, IF SX es igual a FALSE, entonces, MSGBOX, pero este mensaje, mostrará, la variable que almacena la descripción del error, así que, lo copio, lo pego, coma BBCRITICAL, ok, con esto, estamos colocando, una condición que, dependiendo del estado, de la variable SX, nos mande un mensaje, si es satisfactoria, la eliminación, o simplemente, que nos muestre el mensaje, en pantalla, con la descripción del error, ok, teniendo listo esto, vamos a, minimizar, ejecutamos, el botón menú, llamamos el formulario, ejecutamos, pero antes, comprobamos, tenemos un registro, cuyo ID, es el número 7, el cual, vamos a eliminar, ok, minimizo, ejecuto el botón, me dice que, dato eliminado, ok, cierro, cierro, nuevamente, la base de datos, y aquí, nos dice que, eliminado, le digo que, actualizar, para que me actualice, me refresque, la tabla, y así, pueda, entonces, mostrarse, que el dato, ya no se encuentra, en la tabla, esto sería, por criterio, en este caso, sería, por un criterio, que estamos usando, el ID, como criterio, para eliminar, un registro, ahora, veamos, como hacemos, para eliminar, toda, todos los registros, de la tabla, volvemos, volvemos, nuevamente, Visual Basic, buscamos, el formulario, accedemos, al botón, y la función, que usamos, para eliminar, por criterio, vamos a quitarle, la cláusula, where, ID, es igual a 7, y lo dejamos, así, que simplemente, me elimine, todos, los registros, de mi tabla, TV clientes, ok, sin criterios, nuevamente, minimizo, ejecuto, el botón, menú, para que me muestre, el formulario, llamo, al formulario, para eliminar, ejecuto, el botón, delete, veamos, la tabla, nuevamente, noten, que, tiene, todos, los registros, ok, minimizo, ejecuto, el botón, delete, dato, eliminado, satisfactoriamente, voy a aceptar, cierro, cierro, y compruebo, como pueden ver, ya, todo, me parece, como, eliminado, le doy, actualizar, y listo, ya, la tabla, no, contiene, nada, de registros, ok, bien, volvamos, nuevamente, a nuestro archivo Excel, y, a nuestro PowerPoint, y aquí, la pregunta, que yo, me haría, ¿por qué, evito, su uso? ¿por qué, evito, el uso, de la, sentencia, delete? esta, sentencia, en lo personal, no la, empleo, para, eliminar, registros, dado, que, si, estos registros, ya, tienen, historial, no, sería, eh, pertinente, su, eliminación, dado, que, valga la, redundancia, ya, contiene, ya, contienen, historial, por lo tanto, la, sentencia, no debería, emplearse, más bien, mi recomendación, sería, que, cuando usted, cree, un formulario, para, registrar, si, trabajamos, con, inventario, si, usted, registra, no sé, productos, que, incluya, un, Chexbox, para, que, este, active, o, deshabilite, los productos, para que, si, están activos, entonces, pueda consultarlos, y, usarlos, para, eh, las operaciones, tanto, de entrada, como, de salida, en caso contrario, si, no quiere, seguir usando, ese producto, simplemente, que, desactive, el, Chexbox, para el caso, de, los productos, para que, no lo pueda usar, en el futuro, con esto, evitamos, el uso, de la sentencia, de ley, ¿por qué? porque, si usted, vuelve y repito, tiene historial, si este producto, tiene historial, no debería, eliminarse, esto se lo digo, a modo personal, cada quien, puede tomar, las decisiones, que correspondan, según el caso, pero, en lo personal, no evito, el uso, de la sentencia, de ley, ¿cuándo, si, usarlo? ¿cuándo, debo usarlo? por lo general, cuando yo, aplico, esta sentencia, cuando la uso, por lo general, la uso, para la eliminación, masiva, de todos los registros, esto es cuando yo, envío, un proyecto, para que ya, el usuario, pueda, trabajar, con nuevos registros, porque, primeramente, tengo que hacer las pruebas, de cómo funciona, para ello, entonces, pruebo los registros, las operaciones, las consultas, los reportes, etcétera, y, lo mando también, con esos registros, para que la persona, pueda comprobar, que si está funcionando, si va a trabajar, ya, con los datos, propios, de la, de la persona, del, del usuario final, simplemente, que ejecute un botón, para que elimine, todos los datos, que contiene, de prueba, para que trabaje, con sus propios datos, ok, allí es cuando si, recomiendo su uso, pero, por lo general, cuando se trata, de eliminación, salva, o, ciertas, excepciones, claro está, porque, obviamente, si la persona, requiere, el uso, de esta sentencia, por supuesto, puede aplicarlo, eso no da ningún problema, pero, si se trata de, productos, o registros, que ya tienen historial, no recomiendo, su uso, ok, entonces, espero que, tomen en cuenta, estas consideraciones, bueno, como siempre, mi respeto, muchas gracias a todos, por su amable atención, espero que este tutorial, les pueda servir, cualquier cosa, estamos a la orden, y, nos vemos, en una nueva oportunidad, hasta entonces, entonces, ¡Gracias!